Y por hoy, Ángels Barceló. Durante los próximos minutos, nuestro invitado de esta mañana no nos pedirá ocho apellidos porque se los vamos a dar nosotros. Por ejemplo, el de Medem. Pues yo, si no fuera porque tuve que coger el taxi de muy joven, hubiera sido un gran piloto de rallies. El de Bajo Ulloa. Bueno, amigo Pazos, ¿qué se da aquí? Aquí en la casa invita. Bueno, pues entonces nos vamos. Venga. ¿Qué pasa, que mi dinero no vale o qué? Venga. El de un tal de la iglesia. Otra vez esa mierda. Desde el secuestro no hemos probado otra cosa que los putos tronquitos de cangrejo. Habla. Esos 50.000 y 50.000 más. No iréis de farro otra vez, ¿eh? Por ejemplo, Uribe. Te estoy preguntando, Charito. ¿Tenéis al portugués escondido bajo la cama? Yo sé todo lo que pasa en el barrio. O Calparsoro. Juanca. ¿Qué? Yo que sé, cuídate. Eres tú la que tiene que cuidarse, Peque. Lo mío es de vocación. Vale. Balaguero. No sé, Claudia. Su hija está muerta. Usted lo sabe tan bien como yo. Antes lo sabía, ahora ya no lo sé. El de Suárez Lozano, a cuyas órdenes se ha puesto en la que, de momento, es una de sus últimas películas como actor. Si hay alguien ahí, habla J. Martínez, comandante de la Orión 3, transmitiendo para la NASA. Cambio. Y Martínez Lázaro. Me recuerda muchísimo al chaval aquel con el que saliste, uno que era del sur. ¿Con uno del sur saliste? Sí, de Vitoria. Carra Lejalde. Muy buenos días. Buenos días, Ángels. ¿Qué tal estás? Bien. Molvé. Molvé. Estás ahí, estás en mi tierra, ¿eh? Sí, bueno. Llevo en tu tierra 22 años y medio. Ya, ya llevas mucho allí, sí, sí. Oye, ¿cuántos apellidos vascos más tienes tú? ¿Más? Sí, además del primero. Bueno, pues tengo como cinco en total. De los ocho primeros, creo que cinco son vascos. Pero me da igual. Yo no cumplo los ocho apellidos catalanes, yo tampoco los cumplo, Carra. No, pero ni puta falta que haces, ¿no? Exacto, exacto. De esto es. Han pasado nueve años desde C. Ciclón, que fue Ocho Apellidos Vascos, una película que ocupa un lugar preferente en la historia del cine español en tu propia carrera, un Goya incluido, pero algunas veces llegaste a pensar que igual hubiera sido mejor tener un poco, aunque fuera solo un poquito de menos repercusión. Pues sí, sí, a mí siempre me hubiera, yo siempre he preferido ser un actor, por decirlo de alguna manera, prestigioso que famoso, ¿sabes? Pero claro, yo creo que ambas cosas van de la mano. La verdad es que sí que hubo un antes y un después. Pues en lo tocante a trabajo y también en lo tocante a intimidad y he ganado en algunas cosas y he perdido ostensiblemente en otras. ¿Hasta entonces pasabas más desapercibido? Sí, totalmente, claro. Sí, y pese a que llevaba hechas como una sesentena de pelis, ¿eh? Sí, sí. Pero sí, sí, totalmente desapercibido. Bueno, mucho más desapercibido. Quiero decir que te cambia todo, te cambia todo. Yo antes iba al cine y era uno más. Ahora espero a que se haya metido todo el mundo en el cine y apaguen la luz para meterme al cine. Y no me espero a los títulos de crédito antes de que se encienda la luz de las horas. Me voy del cine. Es decir que es otro modo de llevar la vida, ya lo te digo, de salir a las dos de la mañana a tomar una copa o de ponerme en la cola de un concierto de rock. Pues es un problema por todos los lados. Mira, ahora te preguntaré por el concierto. ¿Qué ibas a decir? Algo que te he interrumpido. No, no, está bien, está bien. Nadie iba a decir que te preguntaré por conciertos de rock, pero es que hace unos meses Clara Lago, tu hija no ha hecho apellidos vascos, contaba en este programa esta anécdota sobre lo que nunca imaginasteis ninguno. Bueno, a lo mejor un poco Dani Rovira sobre el éxito de esta película. Quedamos, pues todo el equipo, productores, el director, los actores y tal, para cenar antes del estreno. Entonces hicimos una porra de cuánto creemos que va a hacer en taquilla. Entonces era como, pues bueno, un millón, dos millones, tres millones. Y de repente llega Dani, Dani Rovira, 10 millones. Y claro, todos, jaja, pobrecito, el novato, su primera peli, no tiene ni idea. Claro, o sea, evidentemente, empiezan a pasar las semanas y era como, se ha meado en nuestra cara. La película recaudó casi 40 millones de euros. Esa popularidad de la que hablábamos, los premios, acaban haciendo creer a lo mejor a directores y productores que uno es muy caro y terminan no llamándole. ¿A ti te pasó esto? No, déjame que te haga una corrección. La película hizo 68 millones de euros, que son 9.000 millones de pelas. Toma. Ahí lo tienes. No, vale. Sí, como se ha meado en nuestras caras, básicamente, como dice Clara. No, cariño, pero es que fue mucho más exagerado. Lo que pasa es que en esa reunión yo no estuve, porque a mí me pilló rodando a Smorga, una película en Galicia. Y entonces, en la primera fase de la promoción, yo pude ir al estreno y poco más. Yo en esa porra no estuve, pero tampoco hubiera apostado por más de 4 o 5 millones de euros. Perdona, ahora sí, contestando a tu pregunta. ¿Qué era? Perdón. Que yo te preguntaba, digo, al final cuando uno tiene tanto éxito en una película, a lo mejor dejan de llamarle porque me dicen, hostia, es que este tío ya es muy caro tú. Bueno, eso es una cosa que se comenta mucho. Se comenta mucho que después de un Goya te tiras un año sin trabajar. A mí no me ha sucedido, pero sí que hay compañeros que dicen que sí, porque las productoras piensan que, claro, ahora que le han dado un Goya a este tío va a elevar su caché. Entonces, no está la industria cinematográfica de este país como para hacer elevaduras de caché, porque como te sobres un poco no vuelves a trabajar. Así que, pero en cualquier caso, hay de aquel que después de darle un premio importante, un Goya o lo que sea, suba mucho su caché, porque ya sin que lo subas sucede, pues solo hace falta que lo hagas. Imagínate. Tú vienes de una familia en la que la música era algo muy importante. Tu padre era músico. Mi padre era músico, sí. ¿Eso hasta qué punto resultó importante en tu visión creativa de la vida? ¿Cuánto te influyó? Pues me influyó poco o nada. Poco o nada. A mi padre nos daba clases de música, a mí y a otros ocho o nueve chavales del pueblo. Y entonces mi padre no soportaba que yo desafinara. Y sin soltarme soplamocos me daba capones. Y un día me debió dar uno muy fuerte porque me encontró mi madre así con lágrimas, no sé qué ha pasado. Y dice, no, ha hecho quemado, pero te pega. Y digo, sí. Y a los demás dicen, no. ¿Solo a ti? Sí. ¿De verdad? Sí. Sí. Bueno, pues eso es que no puedes soportar que desafines. Eso he colegido yo también, mamá. Y dijo, José, último día que viene Carlos a clases de música. Y dijo mi padre, pues bien, pues venga, hala. Y siguió dando clases a los demás chicos. Yo me libré, me iba al fontón. Y en su momento no me importó mucho. A día de hoy, mi hermano siguió, tiene alguna noción musical, pero yo, yo de la parte de lo que es una canción me he dedicado más a las letras que a las músicas. Claro, es que eso iba a decirte, porque tú, si que has estado próximo a la música, quiero que escuches esta canción. Es del grupo de rock vasco Ed Sainak. Como las letras de otros grupos, de otras canciones, es tuya. ¿Ahí qué había? ¿Deseo de experimentar, de reivindicar cosas? No, había, había que vivíamos unos momentos, los que se dieron de llamar, pues como en Madrid, la movida madrileña, en Euskadi fue unos momentos del rock radical vasco, de los que surgieron grupos, pues como Cicatriz, Riff, Barricada, Cortatuer, Chainak, Potatuer, tantos, ¿no? El Apoya Récord, etc. En aquel entonces no estaban tan delimitadas las, digamos que hacíamos una obra de teatro y yo siempre ponía músicos en directo, en nuestros grupos siempre contábamos con músicos en directo, entonces de cara a las escenografías, a los carteles, allí en Euskadi pues nos interrelacionábamos más, ahora son como departamentos más estancos, ¿no? Y en aquellos entonces yo tocaba el Fiscornio, era miembro de la banda municipal de Esca, que éramos ocho, nueve, todo aquel que trajera un instrumento de viento y vinera sin calzoncillos y con una gabardina gris o color crema, se subía al escenario, se tenía que soltar el cinturón y íbamos haciendo ahí a lo madness, a lo especial, se íbamos tocando y bueno, pero siempre estaba en mil saraos, a mí siempre me había interesado más que la letra, o sea, por lo tanto la poesía, la pintura, la escultura, cualquier otra cosa, incluso más que ser actor. Hablabas ahora del teatro, pero bueno, dice más que ser actor, pero luego tú creces de alguna manera o te afianzas como actor en el teatro independiente, tú ahora hablabas de las obras de teatro, ¿tú echas de menos poder hacer más teatro habitualmente? Pues, ¿sabes lo que pasa? Que las ganas de hacer teatro son inversamente proporcionales a la edad, ¿sabes? Yo, cuando las últimas fases que yo hacía teatro, que luego he hecho más espectáculos, pero eran unos monólogos, que fue una trilogía dirigida por José Antonio Ortega, yo creo que el hombre del que me hace aprendido en interpretación, era uno de los cuatro socios del Teatro Villaruel, y aquellos monólogos requerían de un esfuerzo físico increíble, increíble, y entonces yo a día de hoy sería incapaz de retornar eso simplemente por fondo, por fondo físico, porque eran muy intensos, ¿no? Y echando un vistazo a tu trayectoria, has trabajado con la mayoría y mejores directores y directoras, antes cuando poníamos apellidos aparecían algunos de ellos, Juan Mabajo Yoa, Julio Medem, o las últimas de realizadores como Amenábar, ¿crees que eres de los actores que das confianza a los directores? Ay, no lo sé, lo que sí sé es que haciendo un repaso de, a mí no me gusta llamar carrera ni profesión, de mis andaduras cinematográficas, haciendo un repaso, yo creo que he trabajado con más de 25 nuevos realizadores, hubo un tiempo en que decían de mí que era el director fetiche de la generación X de los nuevos realizadores. Pero tiene que haber algo que te guste trabajar con la gente nueva a ti también, porque tú, a medida que tú vas ganando experiencia, podrías decir, yo no arriesgo con uno nuevo. No, todo lo contrario, ahí es donde puedes aportar, ahí es donde puedes, no sé, muchas veces el director nuevo es un chico que le anda un goya por un cortometraje, y bueno, eso no sé, a veces sí, otras no es suficiente bagaje para emprender solo otro proyecto. En mi caso, lo que te quiero decir es que no me ha defraudado nunca, ni yo a ellos, es decir, yo no he hecho la primera de Meden, la primera de Ulloa, no, yo he hecho las tres primeras de Meden, Vacas, Lardilla, Tierra, de Ulloa, Alas de Mariposa, La Madre Muerta, Herbac, Rey Gitano, bueno, y luego he tenido la suerte, ya te digo, sí, de haber trabajado en la primera de Calparsoro, la primera de Alex de la Iglesia, la primera de Llamaba Balaguero, ahora mismo, la primera de Alejandro Suárez Lozano, que se llama Kepler VI B, y que es la razón para esta entrevista, porque estoy en el contexto de promocionar esta película. Pero he tenido siempre la suerte de que los nuevos realizadores se han fiado de mí, y he tenido también el no prejuicio de pensar que porque este chico sea su primera película, a mí me vaya a afectar negativamente. Si yo entro en un proyecto es para aportar lo que sea, porque de nada sirve que yo salga airoso o solvente de un proyecto si el proyecto es una castaña, y no es ni una, ni dos, ni tres veces la que me lo han dicho, que también sé que es un recurso entre nosotros, los artías, carga la peli una mierda pero tú estás muy bien. A mí que acabe la frase con tú estás muy bien, si empiezas la frase con la peli es una mierda, me da vomitona. Entonces intento cuando participo en un proyecto pues dejarme el alma, no solo en lo que es mi trabajo de actor, sino que si hay algo que yo detecto o veo o no me cuadra con sutileza, y en una parte pues lo transmito al director o al compañero con el que esté trabajando, sí. Kepler, sexto B, ópera prima del director Alejandro Suárez Lozano. Con As Martínez traemos una orden de desahucio firmada por el juez. A ver si hacéis algo, qué vergüenza, acumula basura, nos roban la bombona de montaña. Otra vez el loco del sexto B. ¿Cómo definir carra esta peli? Porque en principio todo parece muy raro, nos lleva al espacio exterior para terminar desconcertándonos, pero también mirando nuestro interior. Sí, yo creo que es una peli a modo de cuento, de fábula, con homenajes o con pequeños detalles o referencias al principito, de Xiperi, bueno, San Xiperi, a Quijote. Yo creo que tiene que ver con este personaje, un Quijote sideral o cósmico, ¿no? Es a modo de fábula, ya te digo, un cuento agridulce, agridulce, esperanzador, no exento de crítica social ni de pequeñas leves. Nadie espere que va a ir a ver una comedia pinceladas de humor y con un guiño, un guiño como convención a la ciencia ficción. Yo creo que el espectador una vez que entra en la convención entiende que es una película, ya te digo, no exenta de crítica social. Y que, por concluir, y que aborda varios momentos de la vida de un ser humano como pueden ser la adolescencia y la senectud, ¿no? La adolescencia de una vecina que interpreta maravillosamente Daniela Pezzotti. También quiero hacer desde aquí un guiño, un homenaje a Vicente Vergara, a Jorge Bosch, a Pablo Molinero, porque hacen unos trabajos maravillosos. Y yo creo que es eso, ¿no? Al final te deja con una sensación... Hay gente que sale llorando, otros salen con cara, con sonrisa, con cara de esperanza. Una peli que, palabra de honor, que es muy rara, muy particular, muy original y que yo en cuanto leí el guión me enamoré de este proyecto. Aborda muchos temas. Cuando hablo de lo exento de cierta crítica social, sin ser un alegato, sin ser un panfleto, pero sí que hace reflexionar sobre muchas cosas, sobre los indigentes, sobre los inmigrantes. Claro, y hay una cosa sobre tu personaje. Termina imaginándose... Yo cuando ves la película, dices, ostras, ¿cuántos Jonás, cuántos... Como estos personajes que hace Carra, habrá en mi bloque, en mi barrio, como vecino que yo no conozco, ¿pensamos suficientemente en ese tipo de personas? No solo, porque tú dices, tú planteas una cosa muy bonita, Ángels, ¿cuántos habrá en mi bloque que no salen de casa, están ahí encerrados y, con perdón para quien le haya sucedido, al final los acaban sacando por el olor? Porque dices, oye, tú, ¿qué huele? Y si huele a diógenes, a indigencia, vale, pero si huele a que llevas muerto 20 días, es que tienes mucha soledad y muy poca gente alrededor que cuida de ti, ¿sabes? Entonces, pero la película también hace hincapié sobre ese vagabundo que tenemos en la película, que es ese vagabundo que vemos en la calle, que está ahí con la litrona y una cama, un saco de dormir ajado y los pies negros, y decimos, pues claro, si eres así, ¿cómo no te van a echarle el trabajo? Y no pensamos, como en el caso de nuestra película, que puedes haber sido un gran financiero, un jefe de ventas, un jefe de equipo, un encargado, un filósofo, un científico, que puede verse en esa situación. Generalmente prejuzgamos al que está en la calle, y muchas veces, porque existe la ruina, y existe la quiebra, y existe la quiebra financiera, y en nuestra película, Alejandro, ya desde el guión hace un guiño a ese personaje que castiga al tío de la niña por no saber guardar su mejor inversión, ¿no? Pues muchísima suerte con este Kepler sexto B, una película que decía antes, ¿no? Te deja indiferente, que sales del cine dándole vueltas a la cabeza. Carra Lejalde, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ángels. Un beso. Venga, adiós. And I'm crashing down to earth If I was an astronaut I'd have a bird's eye view I'd circle around the world And keep on coming back to you In my floating castle I drop shoulders with the stars But I'm only human And I'm drifting in the dark I'm up in space, man